La planeación es el instrumento con que cuenta el gobierno para darle rumbo a sus propias acciones, fijando metas concretas y tiempos precisos. Por ello, este Plan Quintana Roo 2011-2016 fue elaborado en conjunto con la sociedad quintanarroense a través de una amplia consulta ciudadana. Por eso, en este Plan 2011-2016 tenemos una columna vertebral en cuatro ejes que se van complementando ellos y tres, y que son la clara para consolidar un desarrollo integral de todo Quintana Roo. Sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. Somos un líder indiscutible a nivel latinoamericano del turismo, que va por más diversificación, por más logros, por más visitantes, por una mayor captación de revistas y mercados, que son fuente de riqueza para nosotros y para todos nuestros países. Vamos por la diversificación de nuestros sectores productivos, con equilibrio en nuestras regiones. Vamos a posicionarnos como un centro logístico de prestigio mundial. Vamos a impulsar un recinto fiscalizado con nuestro vecino país de Belice en la zona libre, y eso va a permitir que incrementemos la balanza comercial positiva para todos los quintanarroenses y que tengamos una frontera digna en el sur del medio. Vamos a ser líderes en generación de empleo, pero vamos por más, y vamos por empleos mejor remunerados. Vamos por más y mejor vivienda, por un sistema de salud más eficiente, que sea más humano, que tenga más niños y jóvenes concluyendo satisfactoriamente sus estudios. Vamos por un campo con mayores oportunidades, con mayor presencia en el mercado estatal y nacional. Vamos por más presencia de la mujer y de la juventud en todos los espacios de la sociedad quintanarroense. Vamos por más progreso para nuestros pueblos indígenas y nuestros hermanos mayas. Vamos a dar nuevos motivos de esperanza para sonreír a más familias, a más niños y niñas, a más adultos, a más abuelitos y abuelitas, y a personas con capacidades de fe. La asistencia social es el alma y corazón que hace la vida a mi gobierno. Aquí va mi indeclinable compromiso de impulsar con energía la noble y solidaria labor que realiza el sistema libre estatal, los sistemas de municipales y todos los voluntariados que arropan la labor social que realiza el sistema libre estatal. Así que vamos para la edad de Quintana Roo. ¡No la vuelta! ¡Que viva Quintana Roo! Muchas gracias. 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 Gracias.